El jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil Hipólito Cruchaga informó que en un futuro cercano Indesi contará con un local propio de 8.000 metros cuadrados que albergará a 10.000 kits de viviendas que permitirán atender de inmediato a la población ante un eventual desastre natural. Donde pensamos tener al menos 10.000 kits de vivienda para una atención inmediata. Como ustedes saben, Iura está sujeta o está propensa a sufrir los embates de la naturaleza. Un fenómeno del niño nos puede dejar tranquilamente 50.000 familias damnificadas. Creemos que con este almacén podemos hacer frente inmediatamente a un fenómeno del niño que sea de grado muy fuerte. Ese es el objetivo central y bueno, gracias a Dios ya se concretizó. Según explicó, se ha concretizado ya que la comuna piurana donó un terreno en donde se construirá el almacén de defensa civil. Asimismo, explicó que se están realizando trámites para que se pueda ejecutar el proyecto por inversión pública. Iniciamos la gestión para que la municipalidad nos done un terreno dado que Indesi acá en Piura no tiene local propio. El año pasado se concretizó y acabamos de culminar ya todos los trámites administrativos. Ya tenemos la minuta inclusive, la escritura pública y se ha empezado ya con un cerco provisional mientras corre el proyecto de inversión pública. Se va a construir un almacén de 8.000 metros cuadrados. Precisó que la región está propensa a sufrir algún desastre natural como un fenómeno del niño que dejaría a 50.000 familias damnificadas y con el almacén se podría hacer frente al desastre lluvioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!